¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy tenemos el Moto G30. Un teléfono que está en la gama de entrada y en la gama media, sin embargo cuenta con características muy interesantes y competitivas dentro de su segmento. Así que, pues nada, comencemos con este video. Y bueno, como siempre comencemos por hablar del diseño. En este caso cuenta con una línea bastante bonita, muy similar a lo que ya hemos visto por parte de Motorola. Contamos con un tono en morado, púrpura que se ve increíble, hace que el equipo llame muchísimo la atención. Contamos con unas dimensiones de 165,22 x 75,73 x 9,14 milímetros y un peso de 197 gramos. Realmente creo que cuenta con unas dimensiones muy aceptables. Es un teléfono relativamente chico y que te cabe perfectamente en el bolsillo. Y por esta parte no vas a tener ningún problema. Y dentro de lo más destacable de su diseño encontramos el lector de huellas en el logo de Motorola. Cosa que ya habíamos visto en otros dispositivos y me encanta. Es bastante rápido y preciso y por esta parte no tuve ningún problema. Además de que viene también como remarcado el módulo de cámaras. Lo cual hace que se vea súper elegante y este tipo de detalles me gustan. Ok, ahora si pasamos con la pantalla, encontramos un panel LCD IPS de 6,5 pulgadas con una resolución HD Plus y una tasa de refresco de 90 Hz. Por esta parte les voy a ser súper sincero, no es la mejor pantalla de su segmento ni mucho menos. Y creo que queda algo a deber. Esperaba de mínimo encontrar Full HD Plus, pero creo que entre comillas se puede justificar por el costo del equipo. Pero en general no te esperes una súper pantalla, pero creo que está aceptable para disfrutar contenido multimedia, películas y demás. Así que considéralo principalmente en situaciones con un ambiente de mucha luz del sol, si vas a tener un poco de problemas. Así que bueno, en general realmente tendrás un excelente diseño, muy llamativo principalmente y cuenta con materiales de construcción en plástico. Pero bueno, ahora si pasemos con la parte interna. Donde encontramos el procesador Snapdragon 662 con 4 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna. Esto quiere decir que realmente tendremos un desempeño favorable tanto en juegos y aplicaciones. Obviamente siendo objetivos y entendiendo el segmento al cual va dirigido, creo que no está nada mal. Obviamente no te esperes un súper rendimiento en juegos, ni mucho menos. Creo que va más enfocado para redes sociales, tener ahí algún juego no tan pesado o con gráficos un poco más bajos. Pero realmente creo que se defiende. Así que bueno, realmente te lo recomiendo. Si tu fuerte no son los juegos y necesitas un equipo que te funcione, que no se esté trabando en tus redes sociales y aplicaciones. Creo que el equipo va bien. No es nada lento, ni mucho menos. Viene bastante bien optimizado. Por el software ya sabemos que tenemos lo último de lo último. Tenemos capa de personalización super fluida, limpia, Android 11 y realmente no vas a tener ningún problema por este apartado. Pero bien, ahora pasemos con uno de sus puntos fuertes, la autonomía. Donde encontramos una batería de 5000 mAh con carga rápida de 15W. Por esta parte les debo decir que la batería es una maravilla. Por el tipo de pantalla y sus diferentes componentes te va a entregar fácilmente dos días. Así que si realmente quieres un dispositivo que te permita tenerlo por más de un día sin ningún detalle, esta puede ser una interesante opción. Eso sí, la carga no es tan rápida como me hubiera gustado. Así que bueno, considera estos dos puntos. Y bien, ahora pasemos con mi parte favorita, las cámaras. Donde encontramos una configuración de cuatro lentes en la parte de atrás. Donde la cámara principal es de 64 megapíxeles con una apertura de 1.7. Tenemos un segundo lente gran angular de 8 megapíxeles con una apertura 2.2. Tenemos un tercer lente para el modo macro de 2 megapíxeles con una apertura 2.4. Y tenemos un último lente para el modo profundidad de igual forma de 2 megapíxeles con una apertura 2.4. Estas cámaras en conjunto realmente te brindan resultados también favorables, aceptables. Realmente el lente principal me parece un lente bastante bueno. Se nota que tiene buen detalle y valores bastante bien equilibrados como exposición, contraste, saturación y demás. Por el gran angular sí que baja un poco la calidad. Se ve como muy artificial, no sé, realmente no me gustó el gran angular. Debo decirlo que realmente no te recomiendo este lente. Y creo que sus otros modos que tiene, sus otros dos lentes para el modo macro y profundidad están muy bien. Por esta parte no tengo muchos comentarios negativos. Por el contrario, creo que entendiendo al segmento al cual va dirigido el equipo, está de sobra estos lentes. Muy, muy bien. En cámara frontal encontramos un sensor de 13 megapíxeles con una apertura de 2.2. Y como era de esperar, si realmente la calidad no es muy buena. Obviamente lo vas a poder ocupar para Instagram, historias, pero no te esperes grandes resultados. Y bien, finalmente pasemos con lo último y quizá más importante, el precio. Que es de nada más y nada menos que de $4,899 pesos mexicanos. Un costo súper entendible por todas las características que te ofrece. Y realmente hay que identificar para qué público va dirigido, para qué lo vas a ocupar. Este equipo no se te va a trabar, no te va a dar tantos problemas. Así que bueno, principalmente si eres un usuario que quiere redes sociales, una buena batería y una cámara aceptable. Esta puede ser una interesante opción. Y que bueno, si estás buscando algo más potente por el precio y un poquito más. Puedes tener otras opciones de Xiaomi, Realme y demás. La verdad es que la competencia cada vez es más amplia. Así que bueno, déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas. Lo comprarías o no. Y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Donde les estaré complementando mi experiencia de este equipo. La verdad es que me gustó, vale la pena. Así que pues nada, muchísimas gracias. Hasta luego, bye. Hasta luego, bye. Hasta luego, bye. Hasta luego, bye.